Amigos, amigas, bueno, ha hablado Bárbara Rey en exclusiva para la revista Semana. Es extraño, es extraño porque parecía que no iba a vender nada. Llevaba mucho tiempo no callada porque al final ella habla, pero por la calle, pero gratis. Y como que parecía como que quería dejarlo todo en manos de los abogados de la justicia y que no iba a hacer nada. Pero bueno, parece ser que nos hemos levantado con esta portada en la revista Semana en la cual pues parece ser que ha dado unas declaraciones. Bárbara Rey se sincera, con Semana mi hijo no me ha querido nunca. La vedette se enfrenta a la traición de su hijo tras filtrar sus imágenes junto al rey Juan Carlos. Yo creo que ella sigue teniendo una estrategia en contra de su hijo que es seguir amenazando públicamente de que lo va a denunciar. Pero Chelo García Cortés el otro día, ni que fuéramos, soltó cuando le preguntaron en los anuncios de Ten, pero seguía en YouTube y le preguntaron ¿Tú crees que va a demandar? Y ella dijo yo creo que no, es su hijo, no lo va a demandar nunca. Pero ese creo que dijo, yo lo quitaría. Realmente ella por lo que ha hablado con... Esto sucedió antes de ayer, que es decir que ya había hablado en el último de viernes otra vez más y ya había sacado estas fotografías en Holanda, en Países Bajos. A mí me da la sensación que sigue siendo una estrategia que no va a demandar a su hijo y que Chelo estaba en lo cierto. Y ese creo yo lo quitaría. No lo va a demandar. Lo único que pasa es que entiendo que en esta estrategia pues tiene que decir que sí para que pare cuanto antes y cese en ese tipo de fotografías y seguir filtrándolas en otros países o en cualquier otro lugar. Bueno, Bárbara Rey no esconde su dolor. Siente que su hijo Ángel Cristo Jr. la traicionó al filtrar sus imágenes junto al rey Juan Carlos. Imágenes tomadas en el año 94 donde ambos aparecen en actitud cariñosa. Un bombazo que ha dinamitado por completo su tranquilidad. Así lo asegura ella misma a la semana. Todo esto me está afectando muchísimo. Tanto que no se quita de la cabeza lo sucedido. Un escándalo que le lleva a un único pensamiento. Mi hijo no me ha querido nunca. Bueno, hay que recordar que incluso un día estaba como tomada de pastillas o algo. No sé si recordáis que fue muy lúgubre en unos aparcamientos de un centro comercial o algo así que iba caminando que no movía ni el cuello y encima iba a conducir. Y la propia reportera que veía lo que podía suceder, de que podía haber un accidente o algo, le decía, pero estás bien, llamamos a alguien, de verdad que estás bien. Y ella ahí callada, seguía andando, no movía los hombros, así como, no sé, como un muñeco. Y la verdad que dio palo aquel día. Bueno, por primera vez, Bárbara Rey responde a Preguntas Tabú y lo hace en semana una entrevista donde no solo se pronuncia sobre el emérito, también de cobros de dinero y donde además habla largo y tendido de su hija, Sofía Cristo, que es la única que está con ella apoyándola en todo esto y la única familiar cercana, directa, con la que se lleva, la verdad. Bueno, es ella ahora quien la está sosteniendo y ayudando a superar el golpe más duro de su vida y es que con la decisión de su hijo la ruptura entre ellos es total, ya ni vuelta atrás. Y yo creo que si Sofía Cristo tenía una posibilidad también de retomar con su hermano o con sus sobrinos y tal, yo creo que ya ha quedado claro que esto ya ha acabado definitivamente. Y no creo que haya reconciliación nunca, ¿no? No sé, ya sé, la vida da mucha vuelta y a lo mejor el día de mañana falta la madre y a lo mejor los hermanos en el entierro pues se ven, yo qué sé, vete tú a saber, pero yo creo que ya nunca va a ser lo mismo, ¿no? Bueno, Bárbara Rey a semana, voy a ampararme totalmente en la justicia. Esto es lo que yo no termino de creerme y es que el otro día, para mí Chelo, que creo que está bastante bien informada, que es amiga personal, sabe perfectamente Bárbara Rey que no se va a ir de la lengua, pero sí que es verdad que se le escapó y dijo, yo creo que no va a denunciar a su hijo. Es que es su hijo, es que no lo va a denunciar. Y lo dijo con una rotundidad como si lo supiera, no como si lo creyera, como si lo supiera. Yo creo que la venía a decir, aunque él me haga lo peor, yo a mi hijo no lo voy a denunciar. Yo creo que lo sabe. Por ello Bárbara Rey ha recurrido a la justicia teniendo claro que llegará hasta el final, no le temblará el pulso ante nadie, ante nada, voy a ampararme totalmente en la justicia, dice en conversación con este medio una charla que podrás, bueno, ver completa, pero básicamente es esto, no hay mucho más. Nuevo detalle sobre la demanda contra Ángel Cristo Jr. Bueno, ya te avanzamos, quedará mucho que hablar, pues Bárbara Rey cuenta incluso la razón por la que mantuvo oculta la fotografía junto a don Juan Carlos, más de 30 años. Nunca se deshizo de esas fotos comprometida, pero siempre por un porqué. Bueno, se dice que era como para salvaguardar su integridad, ya que habían intentado hace 20-30 años acabar con ella, que si le habían quitado los frenos del coche, en fin, una serie de cosas para intentar acabar con su vida. Y fruto de todo esto, pues dijo, bueno, pues lo mejor que puedo hacer es salvaguardarme con esa fotografía, anunciar en un comunicado, como ella hizo, que tiene fotografías comprometedoras del rey Juan Carlos, y que si le sucedía algo algún día vería la luna. Una palabra que acompañamos con nuevos detalles de la demanda interpuesta por parte de los abogados de Bárbara Rey, es precisamente su despacho quien confirma la reunión de urgencia que se llevará a cabo durante estos días para tratar un asunto en el que Ángel Cristo Jr. es el principal protagonista. A ver, si al final termina demandando, porque claro, la pregunta, ahora que recuerdo, la pregunta que le hizo de la chica de ni que fuéramos de los anuncios a Chelo, fue si lo iba a llevar a la cárcel y le dijo que no lo iba a demandar. Pero yo creo que se refería por lo penal, ¿vale? Que yo creo que va a ser una denuncia civil, una denuncia civil, pero no por lo penal, que no va a meter en la cárcel a su hijo. Eso sí lo dijo muy tajante Chelo, ¿no? Y por ahí sí pueden ir los tiros. Tema civil como para darle un escarmiento de, tú has ganado dinero a costa mía y ahora yo voy a ganar dinero a costa tuya. Te voy a quitar lo que tú has ganado a costa mía, vendiendo mi vida íntima y privada. Bueno, aunque todavía es pronto para conocer cuál será el futuro legal, según cuentan los expertos no es nada lagüeño, sobre todo si se demuestra que las fotos junto al rey fueron robadas, como mantiene Bárbara durante una mudanza, un delito que sumado a otros podría llevarla a prisión. Ángel Cristo Jr. por su parte asegura estar tranquilo y sin miedo alguno a posibles consecuencias. Bueno, quien quiere verle entre rejas es su hermana, Sofía Cristo. Veo a mi hermano capaz de cualquier cosa después de esto. Ojalá mi hermano se pudra en la cárcel. Espeto con dureza, harta de él. Cierra la puerta a cualquier reconciliación, al igual que su madre, Bárbara Rey. La de Totana lo dijo tras la publicación de su fotografía en la prensa internacional, asegurando que su hijo jamás contaría de su perdón. Bueno, recuerdo que hay una última hora con respecto a esto y es que pidió disculpas en el programa. No sé por qué no lo han puesto, porque esto está escrito de anoche o de esta mañana, con lo cual no entiendo por qué no ponen la verdad. Después de haber dicho Sofía Cristo lo de que se pudra en la P cárcel, al día siguiente retiró en el programa de Espejo Público, creo que fue, o en Son Sole, que creo que le preguntaron por la tarde en los pasillos y le preguntaron y tuvieron una exclusiva que retiraba lo de que se pudiera en la P cárcel, que bueno, en aquel momento fue fruto un poco del calentón, pero que no va a haber reconciliación, eso por supuesto. Bueno, una posición que en nada se asemeja a la del rey Juan Carlos. El monarca ha preferido vivir en silencio todo lo sucedido, ni una palabra cerca de su foto junto a Bárbara Rey, a quien se ha relacionado sentimentalmente desde hace décadas. Lo que sí se ha hecho ha sido centrarse en su viaje en San Sencho. Bueno, se dice también, bueno, refugiándose la casa de Pedro Campos, su amigo, pero se ha dicho que el rey estaba también como enfermo últimamente, en los últimos días me refiero. No sé si tendré que mirar si es importante y ya haré otro vídeo en tal caso. Bueno, recordemos que don Juan Carlos viajó a la Escuela Naval de Marín para visitar a su nieta. Bueno, le dio allí algunos consejos, esto sí lo hemos comentado, y también tuvieron una conversación privada el rey Felipe y el rey Juan Carlos. Es decir, que la reina Leticia no estuvo presente y la princesa Leonor en ese momento tampoco, ¿no? Bueno, durante estas últimas semanas se adelantó que Reconciliación, el nombre de su biografía, podría ver la luz a mediados del mes de noviembre. Sin embargo, su autora desmintió esta fecha diciendo que ni estaba terminado, ni se había fijado un día para su publicación. Bueno, parece ser que estaba pensado para enero, creo que era, y se ha cancelado por motivos evidentes. Ahora mismo el rey Juan Carlos, con lo que ha sucedido con Bárbara Rey, todo lo que tenga que ver con él, es cuanto menos ruidos haga mejor, y por ahora está no cancelado, pero sí pospuesto. Por ahora está en barbecho. Bueno, intensos días en los que don Juan Carlos también ha tenido tiempo para reencontrarse con su hija, la infanta, eso que Cristina, perdón, se desplazaba hasta Galicia para apoyar a su padre y mostrarle públicamente que está a su lado en el que es uno de los momentos más mediáticos y delicados, diría, de su vida, ¿no? Y también deciros que, bueno, lo de la infanta Sofía y tal, bueno, de visitarla en Sanchencho, es algo habitual, tampoco es algo que nos sorprenda, lo ha hecho siempre, siempre ha aprovechado para ir a ver a su padre, y tampoco es raro, ¿no? Bueno, hasta aquí os puedo contar, mi gente, estaré al tanto de cualquier novedad, nos vemos en el siguiente vídeo, por gustos comentarios. Un saludo.